Estas son imágenes que muestran la forma como se pesca de manera irregular en el río Magdalena. En efecto, los pescadores usan trasmayo de elemento que está prohibido por ley, pero que sin embargo es común su utilización en este afluente. Según la denuncia que conoció en las noticias con estos trasmayos, se está pescando en un recodo del río de especies que no cumplen con la talla mínima. Esta pesca ilegal ha hecho que en el muelle de Barranca Bermeja se ofrezca abundante pescado pequeño, más conocido como puya, a precios bajos, dando la falsa impresión de que se está frente a una subienda.